Sonidero Inclusive la perra de los sonidos en México ¡Hasta la San Francisco! ¿Cómo dice? ¿Sonido? El Podioso Ledo Yo tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Pa' que la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Pa' que la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Esa burrata ya quiere gozar Si no la saca te la voy a amagar Esa burrata ya quiere gozar Pa' que mi ritmo ya quiere bailar Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Esa burrata ya quiere gozar Pa' que mi ritmo ya quiere bailar Si no la saca te la voy a bailar Esa burrata ya quiere gozar Pa' que mi ritmo ya quiere bailar Esa es un tema de estreno De lo nuevo nuevo Orgullosamente morelense ¡Rimo! Impoderoso clara Impresionante Impresionante Escúchese a ritmo perra Ahí va la perra Y su señora esposa Con mucho mucho amor Amor Llega el sabor como dice Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Esa burrata ya quiere gozar Si no la saca te la voy a bailar Esa burrata ya quiere gozar Porque mi ritmo ya quiere bailar Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Baila mi cumbia tuyo sonidero Pa' que bailemos por y todo lo negro Porque la noche ya se está acabando Oye ese ritmo señores Y yo me quiero a la mano y estoy bailando Esa burrata ya quiere gozar Si no la saca te la voy a bailar Esa burrata ya quiere gozar Porque mi ritmo ya quiere bailar Porque mi ritmo ya quiere bailar Porque mi ritmo ya quiere bailar Así que ya enganchаться Si no la saca te la voy a bailar inserting a cuererno Y me ha le合ir